Música Bueno señores y lo prometido es deuda Nosotros tenemos aquí el último en caer Chamaquito Herrera representando como es Está con nosotros Cali 8 Dame la lumeo, todo frío Gracias a ti por haber aceptado Venir acá Compartir con nosotros esto que se llama Comiendo con Flow Cuéntanos, la gente está interesada en saber Cómo nace esto de la música en ti Tienes mucho tiempo ya trabajándolo Y de manera profesional Cómo te has desenvuelto con esto de la música No, porque tú sabes la música en verdad No es algo que de repente La música no tiene que nacer con ella Mucha gente cree que es a partir de la pegada Pero tú sabes que hay un trayecto El cual muchas personas no ven Con el talento uno nace Es desarrollarlo, tú me entiendes Claro La cartiera, la vuelta, pegar Y es difícil para ti porque tienes que bajar con cartiera a todos los lugares Obligado ¿Y qué es eso? No, no, no Esa raiva no va Tiene que ser cartiera Se me queda en el carro ese andando Y toda la gente No, no, no Mira y no ten Tú sabes que las mujeres manotean y eso Y de todo No te han quitado en un concierto La cartiera y la cosa y baila Sí Porque tú tienes como algo como Vamos a decir Tú eres como el tigre que le gustan a las mujeres Vamos a decir Porque tú sabes que había muchos Que se van para el tigreaje Los magas Pero como que la música que tú haces Le cae como heavy a las mujeres Que siempre están activas Yo veo los estados y las cosas A las mujeres Uno le está metiendo un morbo a la música Que en verdad eso es lo que a las mujeres le gustaba Claro, lo que a las mujeres le gustaba Vemos también que estás haciendo muchas colaboraciones Que le aportan mucho a lo que es el nombre tuyo Y tu carrera Que viene en ascenso independientemente de la pegada Un tema que salió hace dos días con Lolo en el micrófono Muy duro lo vi Pero también vi colaboración que hiciste con Yailin Veo colaboración que hiciste con Marta Heredia O sea que tú sigues a cada rato Haciendo diferentes temas Y diferentes colaboraciones Que le suman a tu nombre Y a tu carrera Exacto, no, porque ya estamos metidos Oye, ya nos metimos en el medio Estamos en... Sí No nos podemos detener ¿Qué tienes tú? Que a diferencia de estos artistas allá De lo que es Herrera Que vemos como que tú bajas a una milla muy alta En comparación con ellos No, porque no solamente sea de Herrera Es a nivel del movimiento del país Sí, claro, a nivel del movimiento Pero tú sabes que la primera comparación la hace es con lo que... Con el barrio Con el que va subiendo contigo, ¿me entiendes? Claro, pero te digo que se fuimos para allá del barrio Porque en mi barrio, o sea, se está haciendo... Los menores durísimos Claro Y abajo de yo corra la silla cargando el rai El traga la puerta Yo estoy haciendo otra vaina que nadie estaba haciendo eso Sí ¿Tú me entiendes? No, que no es Dembow ni Dembow Estoy haciendo un danzol con Dembow que Calibow El flow de Calibow Sí, porque de hecho Yo vi varios tigres Que salieron con ese flow Después que yo lo tire En vez de buscar la manera de quizás Porque si ya tiene un nombre Puede tocar la puerta Y tú se la abres Y no querés ser dueña del flow Del calibó Porque la gente sabe El día cero la cartilla le fue el flow Después Choque Choque, Playboy Yo tengo como cinco temas en mi línea Ese está bien Ese le gusta mucho a las mujeres Claro, claro A todos los temas me gustan a las mujeres Porque tengo la sadicada metida en la letra La sadicada Cojan ese otro para que lo apunten Cojan otro Ayer fue el calibó Ese fue el de ayer Ahora es la sadicada Cuéntanos Vemos que también Artista famosa Se hizo el tatuaje tuyo ¿Eh? Eso fue Esta niña como es Karol G Se hizo la bola ocho ¿Estás bien? Sí, Karol G ¿Estás fundida contigo? Con el ocho ¿Cuándo viene a veces? No es ella sola No es ella sola Tú seguirás viendo No, yo vi también Yo vi a Toquicha también Como que le gusta el flow ¿Viene alguna colaboración quizás? Con Toquicha también Choque, 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 Remy Ah Claro Ustedes nos mancan eso de una vez Viene Toquicha, atención Viene Braulio, viene C, Quile Estoy dando el código de par de tigres Que viene a Choque, Choque, Remy Vienen par de tigres y coca Mira, vemos eso Que tú tienes buena cercanía Con Con Braulio De hecho Cuando se estaba haciendo Un video por ahí X Allá Tú estabas como Si no es fogón Es el contrario Porque tú eres fogón Y nosotros Son contrarios Claro, no porque uno Uno es fogón de por sí Es real Tú me entiendes Entonces el loco mío Un fogón Bendiciones, mi manito De verdad Viene una vaina con el loco mío Que ya está grabada y de todo Aparte del remix Claro, aparte del remix Ah, no, pero Los que están número uno Vienen para la vuelta No, porque hay un bobo Con ese menolillo En verdad la calle Ahora mismo de nosotros Real, de nosotros De la calle Ahora mismo de nosotros Nadie tiene objeción Tú me entiendes La calle Es una vaina de nosotros Lo que la gente está esperando es eso Claro Sería una buena colaboración esta Entre ustedes Ya que Como tú dices Son los que están número uno En diferentes sectores Diferentes cosas De la nueva De la nueva Claro, de la nueva Normal Por ahí andan los tigres Y todo el mundo está trabajando Tú me dices Pero la vuelta ahora mismo Somos nosotros dos Real Que por cierto Vemos que ya están cayendo Los parisitos Que son de lo del medio No, de que flow barrio Que la cosa se está Como que se está cuajando Va caro Está ligado ya el hombre No, estamos haciendo la diligencia Estamos haciendo la diligencia Gracias por Dios Tú le dijiste No solamente usted va a estar bien Usted va a estar en el equipo Vamos a trabajar Y vamos a tirar para adelante Que eso es importante Y tiene un buen trato Tiene una cercanía Con lo que son los medios Con lo que son las personas Que eso es muy importante Para la carrera tuya O sea que depende mucho En la pegada del artista Que tal se maneje El manejador O el manager Eso le aporta mucho Porque eso le abre muchas puertas Exacto No que de lo que estamos haciendo ahora Que se va a hablar En el futuro Tú entiendes Con el trabajo de ahora Vienen ya también Se está hablando De que Cali 8 Podría estar de gira O yendo a visitar Algunos países Con tu música Se está cuadrando todo eso Ya te entiendes Claro Se está cuadrando todo eso Porque primero queremos romper En el patio feo Que cuando salgamos de aquí Va a ser Que sea con 15 Te hemos pegado Bien Tú me entiendes Para allá vamos a ver Para no adivinar Para recoger Con el bultico En todos los lados Con el bultico Por los sitios Claro Mírame Si pudieras decirme En dos palabras Que representa para ti Bellacorrat Bellacorrat Sí Dos palabras Dos palabras Bellacorrat 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 La familia No como te explico No hay palabras Para expresarte muchas cosas Tú me entiendes Claro Bellacorrat Es parte fundamental De mi proyecto Ok Cuando es parte fundamental Es que te quiero decir Que por bellacorrat Es un ejemplo Estoy encaminado Donde estoy ahora Tú me entiendes Que yo siempre se le daba En toda la entrevista Que yo he ido Y de todo Que la gente está clara Que es una familia Real Claro El chamaquito Compone Piles bendiciones Para mi hermanito Y de todo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo los aplauso El tipo Bien Activo Mira Una colaboración Que no hayan mencionado Que quizás Sea La tengan guardada Y me quiera dar Me quiera dar En primicia Aquí Algo y tomar ¿Eh? Vienen pilas y vueltas Vienen pilas y vueltas Real Vienen con el lápiz Consciente Viene una cosita Con el lápiz También Bellacorrat Yo bellacorrat Ay Pero no viene un solo tema Tú me entiendes Porque yo había dicho Que viene una vaina con el lápiz Pero viene un calivou Con el lápiz Viene un rat También con el lápiz Ah pero Pero una vaina El primero de la nueva Que hace dos consecutivos Ahí Consciente Le di la luz aquí Que no había dado Esa luz Ahí está Ahí está Como debe de ser Es bueno eso Que la gente sepa Que las cosas van bien Ya más de cinco temas En la avenida tuyo Súper pegados ¿Cómo ha cambiado La vida de Cali De hace dos años Para acá ¿Un año para acá? ¿Un año o no? ¿Un año o no? ¿Un año? ¿Cómo deciste de hace cinco meses para acá? Bueno Sí de hace cinco meses Sí de verdad Cinco meses Ya hay una diferencia Que ya yo no me conocía a nadie en la calle Y nada Tú me entiendes Yo salgo Yo me oigo por ahí Incluso un carro y me oigo por ahí La gente me bosea allí La foto La vaina No me había vivido eso nunca ¿Tú entiendes? Gracias papá Dios El indicio Ha cambiado la cosa Claro Claro Pero qué extraña El apoyo Pero qué extraña De no estar Como está bastante Que tú digas algo Mira Esto Yo extraño quizás Que yo podía ponerme en la esquina Con los tigres A verme un trago Y no venía nadie Y qué sé yo Que algo que tú extrañes A la verdad Pero no lo extraño ¿Cómo te explico? Porque viví mi vida entera así Y hace parte de meses Que la vuelta está Que está cambiando Pero es un flow Me paro afuera de la casa Es suplir de gente Sí la gente frenando Pero que es el amor Que la gente me tiene Que yo me siento heavy Porque tú te aclaras Es la bendición de papá Dios Y mi proyecto orgánico Que tú sabes Como la vuelta de toda la música Cuando la gente te está aceptando Que te está aceptando Que te quiera de verdad Eso hay que agradecer ¿Qué te concentras tú Al momento de tú Escribir un tema O cómo tú lo haces Tú lo escribes en tu casa O tú vas al estudio Y fluye ¿Cómo lo haces tú? Porque Para poner esa energía Que tú le pones Las letras Y también la música Que siempre acompaña El productor Hace que de directamente En el clavo ¿Cuál es la química tuya? ¿Cómo que tú lo haces? La química también Es la vibra con los productores Tengo por ahí KM Polanco produciendo Que fue que me hizo la cantina Tu productor de cero Demasiado duro KM Polanco produciendo Respecto para el loco Entonces también tengo DJ Kiko el de los Arca Que es ese otro productor mío Que es DJ de Platón Mi productor Él es el DJ tuyo también De Platón En la fiesta Ok Entonces también el productor Tengo una vibra Psicopata En ese chamaquito Estamos en una fiesta Salimos de la fiesta Le damos para el estudio Y hacemos un palo allá ¿Sabe? Que son otras vibras Cuando tú vienes de la fiesta Es un flow Y nosotros estamos trabajando pilas Real Mira por cierto Vemos también Te estás metiendo en esa área también Vimos que tiraste Tema pilita Como dicen por ahí Clandetudo de pilita Cuéntame ver esto Lo hablo en el micrófono Respeto Verdaderullito ¿Cómo? Claro Los raperos Los raperos de verdad Los puse Es un dembow Tú sabes Se la vuelta Tú estás claro Calibó Y la gente lo quiere En estos días Pero viene un racón lolo también ¿Cómo? Viene un racón lolo Pero la gente quizás Activa la gente Que viene un racón lolo La gente quizás podría pensar Que de que Al tú estar ya En lo comercial Y pegando en lo comercial Quizás te vas a divorciar De rap Pero tú no te divorcias Tú estás tirando Lo tuyo también en rap Para que la gente le llegue Claro Claro No Y yo me monto Me monto en los fítulos En los rap Tú me entiendes En los rames 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 Yo le meto un verso de rap Porque uno es raperos El dembow Uno lo hace con una secuencia de rap Ok Tú eres de los que escriben Encima de De instrumentales De rap Pero lo convierte al dembow Exacto Porque hay gente que escribe en el dembow Y lo lleva al rap O sea Escribe encima del dembow ¿Me entiendes? Pero hay gente que escribe encima del rap Yo canto rap Yo canto rap Y ya con la pita Le busco la forma De cómo se lo voy a cantar Arriba de la pita del dembow Ok Pero son rap Son rap Son rap Pila de cotorra Pila de cotorra Y poniendo a la mamí chula a bailar Que no se puede quedar Porque no se me pueden quedar los bailarines Ahora mismo Un ejemplo Tu carrera No Tu instagram Tu instagram ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es el porciento más grande? ¿Los hombres o las mujeres? La chore La chore Pila Como cuánto porciento Va ganando las mujeres ahí Las mujeres Eso viene siendo Un setenta y cinco mujeres Y un setenta y cinco de tigres Porque las mujeres dicen Es el playboy Es el playboy Claro Y tú Y tú la tienes Arriba No pueden decir que no soy Arriba No pueden decir que no soy Yo lo que soy un playboy No rompe que te le doy durísimo Es el club Es el club Claro Y es el club Ay Dios mío Qué fuerte Qué fuerte Mira Mucha gente Ve el tema La Cartier Y ve a un personaje singular Que se metió al juego ahora Llamada La Demente ¿Qué representa? O representó a esa joven En tu vida También parte de mi proyecto Los inicios Sí Tú entiendes Claro Desde el inicio Real Hay un distanciamiento Ahora No, no, no Son enemigos No se hablan No se buscan No enemigos nunca Enemigos nunca Ella estaba del lado contrario Estaba del lado fojón Porque real no hay No hay el lado contrario Sí No hay el lado contrario Real Tú sabes que todas las músicas Son la misma gente Que buscan la controversia Para que uno tenga la vaina O sea El trabajo que yo estoy haciendo En la calle Me tiene que los tigres Son los tigres Y la gente La misma gente Que forma su controversia A nivel de Querer comparar Pues no hay ningún tipo De tiranía De tirijala De tú me dices Yo te digo Con el guay Con el alcalde Con el rochi Lo que te estoy explicando Son la misma gente Que trata de hacer la controversia Al fin No, no Porque yo estoy trabajando En mi lado Y luego siempre estoy trabajando En su lado Entonces El trabajo que yo estoy haciendo Está sonando duro en la calle Que está poniendo la gente A divariar Y que Esta pilita que tiró el loco Fue popular No, mentira No Tú estás en tu trabajo En tu lado Claro Pero ya cuando 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 ella Se mete al juego Como dicen Ya ustedes No eran Sentimentalmente hablando No eran nada No, no No, ya no Ya habían terminado No, no, no Que la relación de nosotros Es una relación de trabajo Tú me entiendes Bailarina Ok, nunca Nunca hubo amor No eran No eran pareja Ustedes dos Bailarina personal Ah Bailarina personal Claro Persona una mitad demasiado Delante Tú me entiendes Ok No, porque mucha gente Quizá mal entiende Y llega a pensar De que De que ustedes tenían algo De que ustedes eran pareja Y eso Eso es lo que siempre se abre La vaina en la red Y esto fue Nosotros parábamos juntos Era Tú entiendes Porque el proyecto Claro Chamaquita fue yo Que la puse La vaina de la música Claro Que tú vas a cantar Porque yo era bailarina Tú lo que tú Tú cantas Tú tienes tu talento Ponte a cantar Tú me entiendes Fue parte Parte esencial Parte esencial De lo que es su proyecto De lo que es su proyecto Claro De ponerle la vía Por ahí La vaina de la música Y gracias a Dios Tan amistoso Como antes De que pueda haber Una colaboración Quizás por negocio Puede haber Puede haber Real Puede haber Real Porque lo que pasa Es que ya cuando Un altita Cuando un altita Se ríe por la norma De una compañía No es lo mismo No puede tomar Sus decisiones No Tú me entiendes No es lo mismo La compañía Pero si su compañía Está activo Yo activo Por cierto Está trabajando Con una compañía De un amigo mío Y hermano Mi hermano Soto Flow Music Activo Activo Soto Apoyándome Del día cero Real Sí Hace mucho No es de ahora No te encuentro pegado Me está apoyando Bien Me dice que viene Para el país Hay bobo Hay bobo El loco Cuando se tira para acá No es él No coge Y si tiene un altita Y que es feo Pero feo Mira vemos que Está charteando Tu tema Piri Piri Bamba Es así que se llama O yo lo estoy diciendo mal Piri Bamba Duramos como Tres semanas en tendencia No pero charteando A nivel de sonada De tocada En la radio también Sin contar la calle Que la gente está Sin contar la calle Estoy hablando De un ejemplo De la tendencia De que salió Duramos tres semanas En tendencia Eso es un logro Que yo me siento Demasiado bien Con lo que hizo ese tema Entiendes Claro Esa idea De donde te nació Porque estamos hablando Que estamos hablando Que eso es como una cumbia Normal de Selena En esos tiempos Y tú hacerle una conversión Ahora a algo actualizado Y ¡Po! Es un bobo explotó ¿De donde te nace Hace eso? ¿Fue el productor o como la juega? De la creatividad mía Y de DJ Kiko De los algas que estoy explicando Que es mi DJ de plata Nosotros venimos rular Y de la fiesta Los que hacemos un palo En el estudio Cuando nos trajamos En el estudio Claro Cogen para el estudio Mejor Para el estudio Claro Y se da a más Se da a más Se dio a más Mira ese piribamba Eso fue que vinimos De una fiesta Y ya tú sabes Piribamba Y en la calle Yo salgo Y lo que oigo De un colorado Es piribamba Está bien En la Veneza Y la cartilla Que tiene un problema Porque yo En la cartilla Te la ponen Y suena como Como que es un tema de ayer Tú sabes Como la nota Te la da igualita Te la da igualita Porque tú sabes Que hay unos tigres Que tiran unos temas Que ya los dos meses Lamentablemente Que quita eso Que ese viejo Pero el tema tuyo Que le traje Le traje otro flow Que no le traje El mismo dembow Repetitivo Del dembow Del mismo tiempo Del dembow Le traje un dembow Que dan sol Que no te cansa La nota De que tú lo voy yo Y ya No es desechable Tú me entiendes No estoy diciendo Un dembow desechable Y es muy importante eso Porque es difícil Que muchas veces Los artistas Logran colocar Uno y dos Y tres temas Pero son temas Desechables Y Duran dos meses Claro Pasa un año Y la vuelta Se baja un poco Y tú sabes Que lo que pasa Que los numeritos No llegan igual Los paris No llegan igual Y comienzan a caer Las ventas digitales Y es un bobo Yo me voy O sea Me fui en mi vida Que yo le doy Al dembow Al dembow Dembow Yo le doy Porque uno Lo que es rapero Y uno se monta en guardia Tú lo machucas También Claro Sí Pero lo que yo sé Con Lolo Ahora mismo Es un dembow Tiene otra vainita Que viene siendo De la vaina El dan sol De la vuelta Porque he ligado Todo Pero la vuelta Esa Que no le estoy dando La misma vaina ¿Y quién produjo Ese que hiciste Con Lolo DJ Kiko El de los artistas También Usted tiene Su estudio Tengo una bio También Sí Ah Pero Una yo El que está pegado Ya Kiko está pegado Ya Kiko un DJ Y que tiene que llamarlo Y hacer su cita Y de todo Ya tiene el libro El loco se pegó Sin querer Se pegó Kiko Ya tú sabes Ay 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 Que bueno de verdad Que bueno de verdad Mi hermano En verdad Súper agradecido De venir a compartir Con nosotros De verdad Me gustó eso Gracias Un placer Que se repita De nuevo Que se repita Espero que se repita Que nosotros estamos aquí Siempre Siempre antiguo Siempre antiguo Pero ahora Yo te voy a forzarte Y yo voy a ver Que tanto es Tu versatilidad Y yo te voy a poner Que hoy Tú vas a ser presentador Del programa Comiendo con Flow Y presente El nuevo tema De un artista Pegado internacionalmente Llamado Cali 8 Y se llama Piri Bamba Tú lo vas a presentar Vamos a ver Juega Atención Tú lo vas a presentar Como un presentador En vivo Está contratado O está votado En vivo Dale Manuel Poncho Vuelo aquí Para ver Preséntalo ahora Cali 8 Cali 8 La bola negra del juego La última en calle Presenta Tú preséntalo Como que no eres tú Que es un artista duro Preséntalo ahora tú Aquí Buenas tardes Oye Tengo en la casa A Cali 8 La película Es el flow El chamaquito Que está rompiendo Nueve boca